Pelota que viene contra el área, cruzó para la ubicación de Terán, ¡el remate! Está por la tarde el arquero, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Paranaense! Foribundo el remate de David Terán, le quemó las manos al arquero y en el rebote apareció, creo que en definitiva fue el Icao, lo vamos a confirmar en un momento el remate que da en el caño derecho y semente en las mallas del arquero Clayton pasó a ganar, pasó a ganar Atlético Paranaense que salió del ahogo, que comenzó a inquietar y que ahora de los pies del Icao con una media chilena notable dejó sin asunto a Clayton, pasó a ganar Atlético Paranaense, ¡1! ¡Bragantino, 0! ¡Nicao el gol! Y acá hay que marcar bien claro dos errores, el primero, la línea de cuatro siguió a la pelota y se olvidó que por atrás le llegaba por el lado de la Olímpica el jugador uruguayo David Terán respondió bien el arquero Clayton, pero después se olvidaron de mirar a ver quién estaba atrás cuando el rebote y por ahí apareció Icao, en un partido que se había emparejado el Atlético Paranaense saca la cabeza y empieza a ganar esta final de Sudamericana van, si yo no veo mal, 30 minutos de juego ya el mejor futbolista del campo de juego es Terán porque hace todo bien y sabe dónde posicionarse tanto por derecha, por el medio, como por izquierda apareció por izquierda la curva de la línea de cuatro del conjunto Real Bull-Bragantino se cerró pero quedó un jugador descolgado que fue por izquierda David Terán que remató de zurda y obligó a una muy buena intervención de Clayton el rebote salió hacia el sector derecho y quién estaba, allí Icao para con una pirueta acrobática sacar un zurdazo de espalda que pegó en el vertical derecho de Clayton y fue al fondo del arco gana Atlético Paranaense es un cuadro con experiencia tiene varios históricos y jugadores de final de Copa Sudamericana ahí está sacando el margen y el mejor jugador hasta ahora, David Terán Fútbol 88.1 FM, Punta del Este